Aplausos Dios te abre esta oportunidad de la obra, de la aquí y desde el pasado, y ahora estoy aquí con ustedes, reencontrando. Mi mamita, las vamos con todo mi corazón. ¡Me encanta ese tiempo, chicos! Adrenalina, gracias de todo corazón, nos amo, qué bestia, tantos mensajes, la sintonía, hoy no, maravilloso, maravilloso. La cebolla me hace llorar, la cebolla me hace llorar. Un tiempo bastante importante para respirar, para poder asimilar todo lo que está sintiendo mi corazón en este momento. Estar en RTS, en mi casa, que me dio la oportunidad de entrar en esta palestra de la televisión y darme cuenta que eso es lo mío, me da emoción estar aquí nuevamente. Después de 32 años, y aquí estoy, ahí está el equipo, bueno, estamos contentos, felices, y ya me voy a tomar mi tiempito, porque necesito recuperar mis energías. Regresó, 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 regresó. Sí, regresó Gabriela Pazmiño a la televisión ecuatoriana en RTS, en el programa Noticias de la Mañana del Canal 4 RTS. Regresó con bombos y platillos la presentadora de televisión Gabriela Pazmiño a pesar, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que se ha dicho, a pesar de todas las polémicas que han habido. Gabriela Pazmiño regresó a la televisión, sí, regresó a la televisión después de tres años que ella le dijo chao, chao. Recordemos que su último programa fue en contacto en Equavisa en el 2019. Ella dijo chao, se despidió y después pasaron muchas cosas. Y a pesar de mucha gente que dijo que ella ya no debería de volver a la televisión, que no la querían ver, algunos decían eso. Pues miren, hoy en el 2022 Gabriela Pazmiño con bombos y platillos la recibieron como una estrella en RTS, en el programa Noticias de la Mañana. Gabriela Pazmiño con 32 años de trayectoria regresó a la televisión ecuatoriana, aunque hay gente que la quiere, que la ama, que le desean lo mejor, que te queremos, que bienvenida, que eres la mejor presentadora de televisión, así dicen las redes sociales. Hay otros que dicen que no, que cómo es posible, que cómo es posible, que cómo es posible, que cómo es posible que Gabriela Pazmiño haya regresado, que cómo es posible, dicen algunos, así dicen algunos, que cómo es posible que haya regresado ella. Pues bueno, a ella como siempre no le importa, no le importa lo que la gente diga, nunca le ha importado. Y también recordemos que ella, a pesar de todo lo que se le acusó, ella salió inocente, las autoridades la declararon inocente de todo lo que se le culpaba. Pues igual, con todo eso, Gabriela Pazmiño regresó. Bueno, bien por ella que ya ha regresado a la televisión ecuatoriana y ahora veremos si Gabriela, que está en RTS, ahora será la competencia. ¿Qué competencia hará ahora con En Contacto y de casa en casa? Veremos el rating, veremos quién gana el rating. Tú vas a ver a Gabriela Pazmiño en RTS o vas a ver En Contacto, vas a ver de casa en casa, pues eso con el tiempo se sabrá. Así que Gabriela, bienvenida otra vez a la televisión ecuatoriana. Gracias por ver el video.